Y da, por más que llueve en mi alma, tu imagen conmigo va Repita de fuerte el bombo, que Loli me está llorando Salamanca de Loreto, siempre ando llorando Apenas sale yo y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Sonando para vos De limón Cumbia Ella se viste casual, no quiere ya...